La señora del matrimonio como secretaria de Estado de la principal potencia mundial ¿Quién? Tolera o deja tolerar que a un embajador de Estados Unidos en Benghazi lo liquide un comando no sé de qué, de qué sector, lo maten al embajador norteamericano en Libia Y esta diplomacia de la señora Clinton se asocia a la diplomacia del bandidaje europeo porque no hay otra explicación, en particular del Sarkozy, este francés, etc. Y todos resuelven acabar con Libia como Estado Ahora, que haya sido izquierdista, hablen peste de Gaddafi, tendrán razón todos los que hablen peste de Gaddafi Pero a Gaddafi lo matan porque Gaddafi iba proponiendo un fondo monetario africano y estaba en plan de proteger los intereses de una de las grandes fracciones litigantes o digamos en lucha interna en el Sarkozy, que está al sur de Libia y amenazaba esa guerrilla con controlar el Sarkozy y asociarse con Libia y como no sé si la gente conoce que el Sarkozy es una especie de colonia africana un país tan grande como Venezuela Bueno, los señores franceses, muy molestos con Gaddafi resuelven, chicos, generar una guerra infernal con toda clase de bicharracos de estos mercenarios y logran, porque no estamos hablando de un gobiernito ni estamos hablando de Haití, ni siquiera de Venezuela, mis amigos Libia era un Estado muy fuerte considerando su ejército y fondos de dos o trescientos mil millones de dólares que tenía Gaddafi. Puede repugnarnos como efectivamente nos repugnaba ese ejército, ese Estado izquierdisto allí y peleón como era este loco Gaddafi pero eso no autorizaba a la potencia europea ni a la señora Clinton a decir vinimos, lo matamos y ya está listo ¡Ja, ja, ja, ja! La señora Clinton y raspan al presidente de ese país que se supone era soberano y se instala la anarquía de las fuerzas concurrentes por ahí quién se queda con el botín del país árabe del cual era presidente Gaddafi Reventaron, chicos, una nación reventaron su Estado y la tipa esta, la Clinton fue la artífice de toda esa coalición Estados Unidos temerosamente, eso sí no se animó a mucho ellos apoyaban nada más los bombardeos de Obama chicos, ran, ran, ran misiles por centenares bombardeos aéreos desde el Mediterráneo bien desde lejos y las tropas terrestres quienes eran mercenarios pagados por las tropas por los países europeos de un fondo multimillonario para sacrificar una nación y un Estado Libia, mis amigos no está mejor ahora que cuando estaba Gaddafi Libia está mucho peor de lo que estaba cuando Gaddafi Libia es un país sometido al vasallaje y a la anulación de sus instituciones de Estado gracias a la señora Clinton a la política de Obama y a la concurrencia de factores de lesnables de parte de antiguas potencias coloniales europeas contra esa nación cuyo crimen fue alzarse, chicos para tratar de defender sus propios intereses como ustedes verán yo no soy acá digamos cultor de ningún atlantismo de ninguna como se llama defensa incondicional de la visión hay muchas cosas en la política mundial que son incomprensibles si no se toma partido por principios básicos entre ellos el derecho de las naciones a tener un Estado propio sin que sea un Estado vasallo de ninguna coalición de intereses así sean grandes intereses petroleros lo que les dé la gana Libia tenía derecho a salir de Gaddafi en más tiempo o cuando una lucha democrática hiciera necesaria el desplazamiento de la camarilla militar corrupta de Gaddafi lo que no tenían derecho era descuartizar como descuartizaron a Libia y que está cien veces peor de lo que estaba bajo Gaddafi bueno y ahora con Haití ¿cuál es el remedio? va a ser mejor la solución que ofrezca la señora Clinton aliada del señor Biden para ese pobre país martirizado miren mis amigos yo estoy hablando sobre Venezuela no sobre Libia o sobre o sobre Haití yo estoy diciendo que los venezolanos tenemos el deber por encima de todo de que esta cáfila de ladrones y de manganzones del chavismo responsable de haber deteriorado nuestro país y nuestro Estado al punto de hacerlo presa fácil de cualquier aventurero sea de gobierno o de coalición de intereses privados la gravedad de lo que ocurre en Venezuela veamos como lo tomamos en serio para creer que aún tenemos derecho a tener una nación porque por la vía que vamos estamos en rifa mi amigo y los números se los compraron las mafias narcotraficantes asociadas al chavismo las mafias guerrilleras asociadas con Cuba y las mafias guerrilleras asociadas con Irán y que pasivamente China y Rusia también están detrás de esos intereses bastardos del manganzón este cubano a gente de lo que queda de putrio en la política del Caribe y que representan los chavistas a la cabeza de nuestra pobre nación convertida en un guiñaco el futuro de Venezuela es siniestro si los venezolanos no somos capaces de sacar toda esta mugre del Estado venezolano y de nuestra nación pero eso es un tema que no se dirime en una discusión en un programista eso es un tema que nos lleva mucho estudio muchas horas muchos consensos reales no entre vagabundo hay quien se queda con el botín o quien comparte con los chavistas el botín sino cómo hacemos para volver a ser una nación independiente con un Estado sólido que refleje los intereses de sus habitantes y no es tan mugre heredada del chavismo y de esa clase política en bancarrota absoluta de 30 años de saqueo dije 30 20 el chavismo y 10 más de las otras del bandidaje de la cuarta de la cuarta Gracias por ver el video.